Buenas noches. Muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Rubén Serrano. Cuéntanos, ¿por qué te presentas a Got Talent? Pues me presento a Got Talent para contar chistes de manera diferente. ¿Otro friki? Otro friki. ¿Contar chistes de manera diferente? Pues venga, vamos a ello. Una mujer de 85 años que va a una discoteca y le dice al camarero, nene, ponme una magdalena. Dice, señora, está usted empachada. Y dice, ¿y tú qué sabes lo que yo he comido? Entienden, ¿no? Estaba empachada, pero en la discoteca. Que no estaba empachada de comer. Que a lo mejor también, pero no tenemos datos. Hay que ceñirse a los datos que tenemos. Exactamente. Y luego tenemos otro que dice, con permiso, que le dice un amigo a otro, oye, ¿tú dónde conociste a tu mujer? Dice, yo, en Nairobi. Dice, pero si tú nunca has ido al gimnasio, muchacho. ¿Cómo va a conocerla en Nairobi? En Nairobi. Le dice, ¿tú dónde conociste a tu mujer? Dice, en Nairobi. Y el otro entendió, en Nairobi, en el gimnasio, ¿no? Le dupe que será bueno. Ahí estás equivocado. Ahí estás equivocado. Dice que le dice un amigo a otro. Dice, ¿dónde va a estar rápido? Dice, voy a artes marciales que me he apuntado. Dice, ayudo. Dice, no hace falta, hombre. Gracias. Porque, claro, el otro se ha pensado que era ayudo de ayudarse, ¿no? Pero al decirle ayudo, ese es el tío comprometido, pero al final no lo ayudó ni nada, porque... El risto está mirando y diciendo, ¿esto es de verdad o es de mentira? Así son de ese rollo. Son de ese rollo. Dice que va un hombre a una tienda de fotografía y le dice al chico, me dame una cámara de fotos para una chica y dice, ¿con qué objetivo? Y dice, me la quiero. ¡Oye! El de la tienda de fotografía le dice, ¿con qué objetivo? Porque si es con zoom, sin zoom, sabes tú, según para lo que vayas a hacer. Y el otro dice, yo le voy a pegar un pepinazo como sea, me da igual. Son máquinas, ¿eh? Dice, pues mira, pues dámela con zoom porque me la voy a zumbar. Y voy a contar el último este, que dice que va un hombre a una panadería, dice, dame una barra de pan y si tiene huevos me da una docena. Al final se llevó trece barras. Una que pidió, Dani, una que pidió, que esa ya la tenía segura. Claro. Porque ya la había pedido. Y dice, y si tiene huevos me da una docena. Y el otro que le estaba vacilando, dice, ¿huevos yo? Toma, y le dio doce barras más. Porque claro, el otro le decía que quería una docena de huevos, realmente. Y hay que le haces una tortilla patata, que patata ya tenía que comprar por la mañana en el día. Y la patata ya tenía. Y al final hizo torrijas y migas, para todo el edificio. Gracias. ¡Let's get ready to rumble! Aquí voy a hablar yo, porque yo empecé trabajando en la tele contando chistes. Muy bien. A mí es que el chiste, siempre he pensado que es la esencia, como la célula madre del humor. Lo que pasa es que hay gente que piensa que el chiste es algo muy popular y que todo el mundo lo puede contar. Y no lo puede contar todo el mundo. Es algo que o lo sabes contar y lo sabes rematar, o ya puede ser el chiste lo más bueno del mundo que te lo has cargado. Gracias. Así que yo te valoro muchísimo. Y todos los chistes me los apunto, porque luego los voy a contar yo. Felicidades. Gracias. Yo creo que esta técnica es la típica técnica que al principio a la gente le sorprende. Y si te has dado cuenta, según ibas contando chistes, iban entrando, caen mejor. La gente iba entrando, iba pillando, que iba una explicación, caen más friki y demás. Yo creo que hasta Edurne, que ha dado la X, con el último ya está diciendo, oye, pues tiene sus cosas esto. ¿A qué sigue, Edurne? ¿No puede levantar el botón ahora? Ya no puedo. Ya no puede, porque el botón está, o sea, que ya se pulsa, ya esto se pulsa. Ya arriba no, o sea, ya una vez está pulsado, ya, o sea, en otra edición sí, ya cuando la sexta edición ya está quitada. Pero ahora ya no, ya se queda. Pero ya cuando se haga año que viene otra edición. Ya estaría. No hay problema. A ver, Rubén, es verdad que al final entras, pero por el chiste, o sea, yo he entrado por los chistes, que de verdad son graciosos. Pero también se me ha hecho muy cansino que cada chiste lo estabas explicando. Por eso, porque si le hubieras metido un poquito más de gracia, hubiera sido diferente. Pero a mí se me quedaba una explicación de un chiste sin más, pero es mi opinión. Pues yo me he reído. Era mi fin. Claro. Es que al final nos dedicamos a intelectualizarlo todo mucho. Y al final lo que has hecho aquí ha sido gracioso. Y si yo me he reído, que no me río, vamos, tú sabes, me ha parecido muy, muy diferente. Enhorabuena, tío. Para mí es un sí. Gracias. Rubén, a mí me ha gustado el de la cámara de fotos. ¿Con qué objetivo? Es bueno. El objetivo que te voy a dar a ti es un sí. Muchas gracias. Gracias. Rubén, yo te voy a exigir un poquito más. Para mí esta noche es un no. Vale. Guau, 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 guau. Dani, tú eres cómico. No, no, para mí, no, no. Estos chantajitos no, eres mi hermano, el cómico. No, no, no. Somos colegas. ¿Qué era yo, Rubén? ¿Qué era yo, Rubén, has dicho? Un gran cómico y presentador. Y buena persona. Y buena persona. Y buena persona. Y buena persona. Rubénín, Rubénín, Rubénín. Lo que tienes que hacer es, como ya la gente ha visto tu mecánica, cómo es y cómo funciona, y ha ido entrando poco a poco, que decía Durne, he ido entrando en los chistes. Pues yo iba entrando en las explicaciones, que a mí me parecían más friki, más divertidas. Prepárate dos minutos potentes, porque tienes mi sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias.